Música Este chavo agarra y me suelta el primer batazo, cosa que al momento yo quise reaccionar, pero por medio del golpe que me acomodó en la sien, en el oído y en la cabeza, ya no pude defenderme, perdí conocimiento inmediatamente. Caigo al suelo y el chavo este es cuando empieza a pegarme alrededor del cuerpo, hombro, espalda, en parte de mis costillos. Francisco Javier es conductor de autobús de una empresa de transporte de personal que trabaja para un banco en Santa Fe. Todos los días hace un recorrido de 40 kilómetros para dejarlos en la estación del Metro Ciudad Azteca, en el Estado de México. Pero el jueves de la semana pasada fue agredido afuera de la estación. Llega esta persona en el carro negro, pues muy agresivo, llega insultando, haciendo palabras como si me siento muy chingón al pararme en noble fila, que me pasa. Francisco asegura que no chocó su autobús con el auto negro, pero aún así, el hombre que lo golpeó le pidió dinero para no agredirlo. Solamente el único que dijo, me vale madre, dame 200 pesos o te rompo tus vidrios. Pues efectivamente yo no traía nada de dinero. Se me deja venir encima y empieza, pues ya empezamos los empujones, ¿no? Que empiezas a decirme, te sientes bien al estar estorbando aquí, te sientes bien pinche chingón. Este chavo agarra y me suelta el primer batazo. Ya no pude defenderme, perdí conocimiento inmediatamente. Francisco Javier denunció ante el Ministerio Público la agresión, pero hasta el momento no han localizado al responsable. Hasta ahorita yo presento los mareos, las náuseas, no escucho así bien bien del oído, oigo puro zumbido. Me mareo, pero fuerte. Entonces yo ahorita, pues por el momento vamos a estar esperando, pues, noticias y que se pueda dar con la localidad de este sujeto, que no se podría quedar así impune esto. Ahí están las placas, ahí están las imágenes. Veremos si la autoridad que tanto promete acabar con la impunidad, reducir la violencia, que luego tanto presumen algunas cifras, a ver si son capaces de dar con estas personas. Porque esta es la violencia de todos los días, esta es la violencia cotidiana, esta es la violencia más cercana para millones de personas, cuando menos en el Valle de México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.